Toda la población virtualmente está expuesta a residuos de pesticidas. España, además, en concreto, es el país de la Unión Europea que más pesticidas utiliza en su agricultura. Esto es lo que marcan los datos, por ejemplo, de Eurostat. Los últimos datos que había de Eurostat señalan eso, que España es el país europeo que más pesticidas utiliza en sus cultivos. Esto hace que un alto porcentaje de las frutas y verduras que consumen los europeos y, en particular, los españoles, tengan presencia de residuos de pesticidas. Según los datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EPSA, cerca de un 50%, aunque, según otros informes, incluso el porcentaje es superior. Cerca de un 50%, al menos, de las frutas y verduras que consumimos tienen residuos de pesticidas. Y es preocupante porque este tipo de sustancias tiene una serie de peculiaridades que las distinguen y que hacen que, a lo mejor, más que otras sustancias deban preocuparnos. Entre los efectos que han sido asociados por estudios científicos a las sustancias que son disruptoras endocrinas, y en el informe se dan datos al respecto, pues se figuran algunos tipos de cáncer, por ejemplo, cánceres hormonodependientes, cáncer de mama, cáncer de estículos, cáncer de próstata y otros, abortos espontáneos, problemas reproductivos, como, por ejemplo, una mala calidad del semen, ovarios poliquísticos, criptorquidia, que es una malformación genital en los niños, congénita, que consiste en que los testículos no descienden de la cavidad abdominal, no cuelgan en el escroto, sino que se quedan dentro del abdomen, ¿no? Y que este tipo de problemas, así como otras malformaciones genitales, por ejemplo, las hipospadias, que es que el orificio por el cual se orina no está en la punta del pene, sino a medio pene o incluso cerca del escroto, pues están creciendo en incidencia y hay muchos estudios científicos que lo asocian a la exposición a sustancias disruptoras endocrinas, ¿no? Diabetes, obesidad, efectos en el desarrollo del cerebro infantil, hay que tener presente, y eso lo dicen muchos estudios, algunos de los cuales se referencian en este informe, que los niveles de hormonas tiroideas durante el embarazo son esenciales para una correcta formación del cerebro. Entonces, sustancias disruptoras endocrinas que alteran estos niveles de hormonas tiroideas en el interior de la madre pueden influir en que haya efectos en el desarrollo cerebral. Efectos como puede ser, por ejemplo, déficit de atención e hiperactividad, pérdida de cociente intelectual, en algunos casos autismo, problemas de memoria, etcétera, de aprendizaje, etcétera, ¿no? Los sistemas por los cuales se evalúa el riesgo tóxico, toxicológico, actualmente, se realizan sustancia a sustancia. Es decir, se coge un pesticida, por ejemplo, se evalúa el riesgo de que una persona se expusiera a un solo pesticida en un momento dado y se establece el nivel supuestamente seguro de exponerse a un único pesticida en un momento dado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en una pera, en una fresa, en una manzana y en otras frutas y verduras puede haber a la vez 10, 5, 6, 15 pesticidas a la vez y se sabe y se ha estudiado que sustancias que aisladamente parecen no tener un efecto, cuando están juntas, el efecto puede ser cientos de veces o decenas de veces, a veces incluso mil veces superior en la vida real, no nos exponemos a un único pesticida a la vez. En una sola pera, como digo, puede haber 10 y luego además no solo vamos a comer una pera, luego nos comemos una ensalada en el tomate, en el maíz, en cualquier otra cosa que comemos a lo largo del día puede haber otras sustancias. Ese efecto cóctel no se ha estudiado. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que es seguro exponerse a unos residuos de pesticidas cuando la situación real de exposición no se evalúa? Es decir, el efecto cóctel, el exponernos a la vez, simultáneamente, a diferentes sustancias. Se establecen límites máximos de residuo. Pero, ¿qué nos dicen todos los científicos, por ejemplo, los de la Endocrine Society, es decir, la entidad mundial de referencia en el tema de estos efectos, precisamente? Los efectos que tienen que ver con las enfermedades que están vinculadas al sistema hormonal. ¿Qué nos dicen estos expertos sobre los contaminantes disruptores endocrinos? Pues que son sustancias sin umbral. Es decir, sobre las cuales no se puede establecer con seguridad un nivel seguro. porque por la propia naturaleza del sistema endocrino que actúa a niveles muy bajos de concentración, las hormonas naturales, pues a lo mejor bastaría en alguna ocasión una molécula para alcanzar un receptor y ya que se produjera un efecto. Entonces, si lo que nos dicen los expertos en estas cuestiones es que son sustancias sin umbral, ¿hasta qué punto pueden ser fiables unos límites máximos de residuo? Lo que se analiza normalmente son efectos a dosis altas, pero no efectos a dosis bajas y sin embargo la mayor parte de la población nos exponemos cotidianamente a dosis bajas. ¿Qué es lo que están viendo muchos investigadores? Pues que a veces a niveles inferiores a los límites legales se producen ciertos efectos. Por ejemplo, efectos de alteración hormonal. A niveles muy bajos de concentración. ¿Qué medidas proponemos? Bueno, pues en primer lugar la prohibición de los pesticidas disruptores endocrinos que teóricamente desde el año 2009 por el reglamento de la propia Unión Europea deberían haberse prohibido pero que por presiones de la industria y ello nos comentará más luego Dolores Romano pues no no se ha conseguido. Se tenían que haber acordado unos criterios para identificar estas sustancias y prohibirlas y lo que se ha hecho es llevar adelante unos criterios que vamos a ver si en algún momento se puede mejorar algo pero ya está muy mal la cosa y precisamente ayer hubo una decisión en Europa muy negativa en ese sentido. Se han aprobado unos criterios precisamente para no identificar estas sustancias y no poder actuar sobre ellas. Entonces, como esto es así lo que hay que actuar ya que a nivel europeo parece que se va a tardar mucho tiempo en disponer de una regulación seria que nos proteja de estos peligros actuar a nivel nacional por lo menos en la medida que pueda las distintas administraciones la administración nacional autonómica local adoptar medidas medidas por ejemplo con las que se han adoptado por algunas ciudades de dejar de usar el glifosato pero en lugar de actuar solo sobre una sustancia hacer actuaciones más generales sobre sustancias disruptoras endocrinas y en particular sobre pesticidas que puedan ser disruptores endocrinos una cosa importante que hay que adoptar es establecer horizontes de reducción en el uso de pesticidas no solamente pesticidas disruptores endocrinos sino en general pesticidas la idea general pues de mucha gente es que no se puede producir sin pesticidas etcétera etcétera no se puede reducir el uso de pesticidas todo este tipo de cosas que nacen del desconocimiento Francia por ejemplo que no es un país de poco relieve Francia está llevando adelante un plan que se llama plan eco fito porque allí en Francia a los pesticidas los llaman fito farmacéuticos un plan de pesticidas que prevé la reducción de un 50% en el uso de pesticidas de aquí al 2025 Francia sin perder competitividad sino al revés ganándola y apostando por prácticas agroecológicas potenciar más la agroecología Dinamarca entre el 2011 y el 2015 llevó adelante una reducción del 40% del uso de pesticidas también sin perder nada de al contrario se gana en competitividad se gana en rentabilidad se gana en dejar de contaminar las aguas subterráneas y superficiales se gana en salud pública de los propios agricultores y de los consumidores etcétera 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 se ahorra además al no tener que comprar esos pesticidas y demás medidas que se pueden adoptar a nivel nacional autonómico local son muchísimas no se puede tolerar que no se esté trasladando a la población datos serios acerca del riesgo o no riesgo que tienen estos pesticidas no se puede trasladar una imagen de seguridad virtual sino que hay que decir la verdad la verdad es que hay incertidumbre todo está controlado no hay ningún problema porque lo que nos dicen todos estos centenares y centenares de estudios y declaraciones de miles de científicos de primer nivel los mayores expertos en este tema a nivel mundial y se reproducen aquí los llamamientos que estos científicos han hecho también científicos españoles no es esa la realidad que nos están transmitiendo nos están diciendo que hay incertidumbres y consiguientemente lo que hay que hacer es informar a la población de la verdad bueno aquí hay una incertidumbre si usted quiere comer esto pero que sepa bueno pues que hay estas dudas acerca de que si es seguro o no y es más más bien hay muchos datos que indican que probablemente no sería aconsejable por ejemplo un estudio muy importante realizado por la endocrine society como dije antes la entidad de referencia en el tema de las enfermedades hormonales hicieron una evaluación del coste en salud de exponerse a pesticidas disruptores endocrinos en concreto a un tipo de pesticidas que pueden ser disruptores endocrinos como son los pesticidas órgano fosforados ¿no? bueno pues el coste de los efectos que se traducía por ejemplo en pérdida de 13 millones de puntos de cociente intelectual al año en Europa incremento de casos de autismo y otros problemas cognitivos etcétera el coste era de 146 mil millones de euros anuales en Europa 146 mil y estamos hablando de un tipo de pesticidas muy usado pero es un tipo hay más tipos de pesticidas que se utilizan desde algunos sectores interesados se trata de trasladar la idea de que la única manera de alimentar a la humanidad es manteniendo este sistema basado en la agroquímica ¿no? que si no no se podría alimentar a la humanidad bueno os invito y además están referenciados en el informe a que leáis los informes de la ONU por ejemplo los informes reiterados del relator especial para el derecho a la alimentación de las Naciones Unidas hasta hace poco Olivier de Schutter actualmente y Lall Elber acerca del tema no es si la humanidad podrá o no alimentarse con la agricultura ecológica el tema es que la única manera de alimentar a la humanidad cuando la humanidad pueda tener 9 o 10 mil millones de personas en el horizonte del año 2050 la única manera va a ser la agroecología ¿por qué? la agricultura convencional genera una serie de problemas por ejemplo está agotando los suelos si se agotan los suelos ¿dónde está que es más productiva? cada vez será menos productiva puesto que se están agotando los suelos contamina aguas subterráneas y superficiales de manera grave eso tiene un coste un coste enorme los costes en salud de los que hemos aludido simplemente a unos pocos si nos ponemos a ver por ejemplo informes de la propia OMS acerca del número de personas que mueren en el mundo por intoxicación por pesticidas los datos más suaves son 220.000 muertos al año datos de la OMS 220.000 muertos al año y 3 millones de personas intoxicadas con distinto grado de gravedad y estoy hablando de los datos más suaves porque algunos llegan no a 3 millones de casos de intoxicación sino a 5 millones de casos anuales pensemos especialmente en zonas de países en vía de desarrollo y estamos hablando de intoxicaciones no estamos hablando de otro tipo de efectos crónicos de cánceres y otro tipo de problemas por cada euro que una persona paga por un producto convencional hay que pagar otro euro en salud y otro euro en coste de daños al medio ambiente lo que pasa es que claro los productores de este tipo de alimentos no pagan paga toda la sociedad es lo que se llama la no internalización de los costes ambientales y sanitarios pero realmente no nos sale más barato este sistema de producción la no internalización de los costes no 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 Gracias por ver el video.